Bienvenidos de vuelta señores, así es, este celito desarmado pero ya tenemos todas las piezas necesarias, ojalá, para que funcione el Big Brake Tenemos nuestra masa ya de vuelta, tenemos nuestros calibres de vuelta, así que, uff, ahora lo que queda es probar y ojalá que funcione Primer paso que vamos a hacer entonces es armar lo que está desarmado, ya revisamos que esto no tuviera juego, que estábamos en lo correcto Entonces vamos a ponerle el fuello, vamos a ponerle las tapas que sacamos y vamos a empezar a embellecer todo para que podamos levantarlo y todo el choco, así que aquí que lo disfruten Ya pido disculpas por mi falta de entusiasmo pero estoy un poquito enfermo todavía, así que les voy a mostrar lo que mandé a hacer al torneo De este lado claramente no va a calzar porque tenemos el borde de la masa porque va por el otro lado que es plano Pero lo que se mandó a hacer fue hilo nuevo, ahí no quedó muy prolijo pero ahí le vamos a pasar la galleta para mejorarlo y que se alineen estos hoyos Así que ahora se alinean como pueden ver por allá abajo Bueno pero por ahí va la cuestión y obviamente del otro lado Así que lo que voy a hacer primero porque quiero ver que quede bien es hacer girar esta rueda y ver con qué facilidad gira Porque claro, si me queda frenada la rueda yo quizás la haga girar y me gire hasta ahí Entonces tendría que ver cómo compensar eso, así que eso es lo que gira la rueda si es que la hago girar un poquito Y suena a los frenos, es normal, así que cuando ya tenga armado el otro lado Primero voy a montar, obviamente todavía falta limpiar y pintar y todo eso pero tengo que probarlo primero Entonces los voy a montar, los voy a probar, ver que gire bien, ver que nada tope con nada A ver que estén con las botinas que mandé a hacer que me las hizo de aluminio, la verdad es que están bastante bacán Van aquí en la masa pero la masa tengo que montarla todavía, así que vamos a montarlo Ya, me gustaría estar contento, 100% contento con que ya está puesto el portacaliper Ya está, bueno está todo presentado, no tengo nada apretado porque al genio de mí se me perdió una colilla de presión de acá de la rótula Así que no tengo nada apretado todavía pero ya tenemos la pinza puesta en el muñón Así que, como les decía, definitivamente me gustaría estar más feliz porque no quedé contento como le quedaron las cosas al tornero Si bien esta pieza es de aluminio y está bacán, entra pero no llega hasta el fondo Entonces voy a tener que ir a modificar esa cosita Así que este es el espaciador de, ojalá que sea 3 milímetros Espero que sea 3 milímetros, es lo que les había pedido Pero claro, voy a tener que agrandar un poquito los hoyos, modificarlo un poco Que lo bueno es que ya tengo la pieza base, ya la puedo terminar de arreglar para que quede como yo necesito Pero ya está puesto acá, como pueden ver ahí también está feíto Así que está puesto, vamos a arreglar esto para poder probar el disco y que nada tope con nada Como les decía, tuve que agrandar los hoyos para el perno porque la última parte es cónica Como pueden ver, entonces no entraba Y que más dejó mal el tornero, lamentablemente la parte del centro también es cónica al final Entonces tampoco entre, yo necesito que quede los 3 milímetros planos Si es que le lograbo chuntar, plano contra la masa Queda súper cerca pero estaba contado con 3 milímetros De todas maneras quizás apretándolo con la rueda ya se aplane o se deforme lo suficiente para que se aplane Entonces ahora voy a sacar esto, probar el disco y colocarlo a ver que sucede ¡Suscríbete al canal! Bueno ya tengo presentado todo y me fue mal Estaba topando de este lado de acá O sea que habría que mover el disco más hacia afuera Pero yo creo que no se ha sentado bien totalmente Porque se ve allá arriba no hay espacio y abajo así Entonces está como el disco medio corrido Entonces ahora que lo apreté, se apretó contra el portacaliber Una cosa puede ser como lijar un poco el portacaliber Porque también ese como toquecito fue de allá abajo Fue lo que dejó el tornero Y si no... No sé, me lo voy a tener que arreglar Porque también tengo que arreglar bien esa pieza Porque debe estar mal asentada Porque así ni siquiera gira Porque está muy apoyado en esto Así que voy a tener que seguir pensando Bueno, le puse el resto del calibre Porque quería cachar como se veía Y se ve estándar Ni se nota visualmente Sin la representación al lado No se cacha Pero va tomando forma Vamos a hacerlo funcionar de alguna manera Ya está todo instalado por lo menos Si bien es como que gira apenas Vamos a tener que solucionar eso Así que vamos a ver cómo lo rescatamos Bueno, sigo acá mismo Porque nos jugó una mala, mala pasada El tema de que esto no quedara bien Porque como pueden ver Yo ya agrandé todos los hoyos Y también traté de agrandar el hoyo del medio El tema es que cuando yo lo apoyo Por ejemplo, si yo lo apoyo de este lado Y vemos que está bien apoyado de ese lado De este lado queda hacia arriba Porque está tomando en algún lado Y yo creo que es el hoyo del centro Que quedó muy pequeño Pasa justo a través del centro de la masa Pero es muy grande Entonces Tengo que arreglar eso Y arreglarlo otro Ahora El tema es que igual había quedado Muy cerca del cáliper Entonces tengo un par de opciones O bajarle Milimetraje como al grosor de esto Que no es ideal la verdad Porque esta es la pinza del freno Pero bajarle un milimetro No va a pasar nada O simplemente agregar otra lámina Acá Como antes del disco El problema de esto Es que me voy quedando Sin el centro de la llanta Entonces Se complica un poco la cosa Porque Puedo poner el disco Y cuando ya pongo el disco Con esas dos láminas Ya lo probé ¿Cachai? Y quedaría Perfectamente centrado el disco En el portapinza Pero Me quedo sin Sin el centro de la llanta Entonces la llanta Quedaría en los puros pernos Y si se llega a cortar un perno Me puedo sacar la creta Entonces Podría quedar bien centrado el perno Y podría poner la rueda Y podría servir Pero No me gusta que no quede con El centro de la llanta Fuera Entonces voy a tener que cranearme ¿Cómo crees que hacerlo? Porque ahí con los dos Bueno Sabemos que no se apoya bien Pero con los dos Espaciadores O sea que con 6 milímetros Por detrás del disco Queda bien centrado acá Probablemente con 5 Quede igual Así que Tendría que ver Quizás Le voy a mandar 3 Y robarle 2 milímetros acá Pero tampoco es tan grueso Entonces No sé Hay que pensar Hay que pensarlo Porque definitivamente No quiero quedarme sin el centro Y probablemente Tienen que cambiar los pernos Sí o sí Porque si le pongo otra lámina Voy a tener que Que alargar los pernos Para que la rueda Que está allá Cuando la quiera poner No quede agarrada Con las tuercas Como en un hilo Como en un hilo Así que La verdad es que Llevo como media hora Sentado pensando Adelante de los discos Que querés hacer Entonces tomé la decisión Ejecutiva De que A no ser de que lo arregle Así como al tiro No lo voy a usar Para el track day Porque lo dije la semana pasada Lo dije la otra vez Y esta hueá no queda perfecta No lo vamos a ocupar Porque O sea perfecto En cuanto a funcionalidad Porque necesito Que quede bien Y yo poder confiar En los frenos del auto Saber que no se va a salir nada Saber que cada vez Que yo pise frenos fuertes No le estoy sometiendo Una mayor presión innecesaria A una pieza Que no está diseñada De tal forma Entonces La idea es mantener En cuanto a A términos Así como de De montaje físicamente Por ejemplo La rueda aquí Que no quede solo En los pernos Ese montaje No se modifique Sino simplemente Como lo que va Pernado por encima entset atrás Integro Sonido Quintan Para Aline Quintan Su En how Quintan Quintan similar Quintan 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 Lugo Quintan 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 ya armando esta cuestión tuve una idea fugaz de cómo hacerlo funcionar claramente este círculo de acá tiene un diámetro de 54 milímetros si no me equivoco 2 pulgadas un tubo 2 pulgadas son 51 milímetros aproximadamente pero de diámetro interno y si es que tengo 1.5 y 1.5 o 2 y 2 debería dar 54 diámetro externo entonces quizá un tubo cortado no se va hasta por acá y bien muy bien soldado en eso me tendría que enfocar mucho muy bien soldado acá me podría servir pero eso implicaría desmontar de nuevo sacar de nuevo sin pitearse el rodamiento si me pido el rodamiento habría que hacerlo no entonces queda descartado sí o sí para ley da pero me da la opción de poder ocupar las dos pletinas por detrás que quede perfectamente centrado no lijar esto porque al dejar esto esto pierde fuerza y ya le hicimos un hilo que no es lo original entonces ya pierde algo de fuerza intangible definitivamente pero ya lo vamos a poder ser funcionar y si es que esto queda bien soldado bien lijado ahí me deja el centro perfecto ideal no lo sé pero creo que es la mejor opción si es que le dejo soldado ahí como una extensión al centro de la masa así que bueno voy a seguir armando vamos a correr la tuba adelante porque está muy hacia atrás pero puede que resulte y y y y y y y ahora que tengo armado se nota brillo la diferencia o sea el cuidado de ver mi mano voy a poner al lado de esto por encima por ahí en el vídeo al lado de cómo se veía los nuevos pero en comparación a lo original se verá esto pero yo creo que se hubiera sentido práctica la diferencia así que se va a solucionar se va a solucionar todavía no estoy seguro como pero se va a solucionar así que tengo que seguir ordenando porque tengo la cagada así que eso es se va a solucionar y no fue mal otra vez pero la verdad es que va lo mismo tengo el auto andando está girando simplemente no voy a andar con los frenos que quería pero el auto frena bien igual no es como cosa le falta frenado pero claramente con esta con esta set up de ahora ando medio hueón hoy día lo siento estoy como un poco enérgico lo dejé todo apretado más no torqueado y igual lo voy a venir a rearmar a dejar todo como corresponde hacer las revisiones que se hacen siempre antes de cada carrera y como pueden ver esta rueda quedó con un montón de cambios porque la suspensión tiene dos formas de adaptar el cambio ya lo dejé al máximo arriba que no era donde estaba por ende si ya tenía cambio ahora tiene más así que se lo voy a tener que regular pero para lo mismo no es tan complicado y nada lo vamos a dejar en stand by el tema de los frenos pero lo vamos a hacer funcionar lo vamos a hacer funcionar en la próxima semana no se voy a ver qué se me ocurre que voy a hacer para arreglar o probar el auto porque el tema de los frenos como decía la semana pasada si es que alguien no el vídeo yo dije que tiene que quedar perfectamente funcional porque la idea de un auto de carrera o de un auto de practice que te tiene que transmitir confianza a ti como piloto si tú no confiáis en el auto sobre todos los frenos me imagina de pisar los frenos y seguir de largo no no vaya a poder sacarle el jugo al auto porque no no te va a transmitir confianza o la confianza que tú necesitas para lanzar el auto para frenar tarde para para tú valga la redundancia confiar en que el auto te va a responder como tú quieres así que el tema de los frenos es muy importante tiene que quedar bien y lo vamos a dejar bien así que por ahora se va a ir con esos a competir con eso pero estos frenos los vamos a hacer funcionar de una manera buena estoy muy atento a sus comentarios porque de repente pueden sacar ideas muy buenas así que no se me queda nada en el tip pero la próxima semana una sorpresita porque como lo dije la semana pasada se vienen cositas así que nada a terminar de ordenar y otro día que me sienta en mejor estado y más enérgico para armar el auto lo voy a terminar así que nos vemos gente que nos vemos gente